Música Soy Martín Danza, Brand Manager de Rolex Sociedad Anónima, una fábrica de sillas de industria nacional, con más de 60 años de trayectoria en el mercado argentino. Estamos en Batev 2024. Música A pesar de los desafíos de este año, hemos podido lanzar la línea Off-White, que es una línea inyectada en color blanco para los productos Grow y Link, y la línea Café. Por otro lado, también hicimos el lanzamiento de la línea Sarinen, basados en el modelo original, disponible en cinco colores. Música Música Bueno, y aprovechando este tipo de eventos para que nos visiten los distribuidores que tenemos en todo el país, es una forma de acercarse y conocer los productos y a la vez intercambiar ideas de cara a lo que se viene. Música 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 Música